hey comandos como están espero que todo se encuentre bien muchachos bueno voy a volver a resubir el vídeo porque pues tuve muchas quejas por el tema del audio espero que espero que este audio esté mejor y que pues lo puedan disfrutar de la mejor manera comandos como les estaba contando como dice el vídeo ya había terminado toda mi fase de brigadier y ya iniciamos la recta final se podría decir para escoger la especialización o el arma que nos correspondería ya como dragoneantes y que nos iba a acompañar por el resto de nuestra carrera militar dentro del ejército de colombia como siempre les he dicho en la escuela militar de suboficiales inclusive también en la de cadetes oficiales del ejército colombia los primeros puestos o los primeros puntajes de acuerdo a notas o resultado académico son los que pueden escoger arma si hay cierta cantidad de personas no todos pueden hacerlo en este caso en mi curso se inventaron un sistema que sólo los 150 primeros puestos podrían escoger arma si y de ahí para abajo se baloteaban o sea había un sistema de balotas donde usted escogía su arma por intermedio de unas balotas yo ahorita les voy a explicar cómo era ese tema pero vamos avanzando pues con la historia muchachos básicamente faltando un mes yo verifique la antigüedad en los listados que subí en la en la jefatura de estudios de la escuela y yo estaba como puesto 115 más o menos porque pues como les dije hubo un tiempo donde yo me desmotivé para seguir estudiando porque pues todo el mundo iba a quedar con arma de combate entonces pues da lo mismo decíamos da lo mismo seguir estudiando seguir este matándonos la cabeza cuando pues vamos a vamos a que a ir a todo el mundo a ir a la área operaciones no va a haber nada del otro mundo bueno muchachos que pasó entonces bueno muchachos entonces faltando un mes pues decidí como meterle otra vez las pilas porque pues me di cuenta que es pues para mí el puesto 115 era como muy como muy recluta entonces decidí volver a a ponerme las pilas con el estudio y ya venían los parciales finales o los exámenes finales del semestre y sobre eso es que se hacía la evaluación de de todo nuestro curso desde o sea desde el primer año y ahí ya sacaban y montaban la antigüedad y ya usted escogía arma de acuerdo a su puesto básicamente yo seguí estudiando cuando ya ni si cuando ya terminamos pues todos los parciales que nuestro cometerle duro trasnocho bueno en fin muchas cosas ya cuando terminaron todos los parciales y subieron ya la antigüedad definitiva que quedaba para escoger arma yo quedé en el puesto 85 yo pasé a escoger arma en ese puesto en el puesto 85 estaba entre los 100 primeros de la escuela y dije yo bueno listo buen puesto hermano pues básicamente yo decía me alcanza porque pues yo quiero ser de caballería y ese siempre fue mi meta desde que ingresé a la escuela no tener el arma o el servicio de caballería o la especialización de caballería porque pues había dos razones de peso la primera como darle un agradecimiento o homenaje a Mauricio que fue la persona que si ustedes ven mis vídeos desde el inicio fue la persona que me compró la carpeta que me impulsó a a hacer el curso de su oficial entonces y él era de caballería entonces pues como darle esa ese homenaje al hombre por haberme impulsado y lo segundo era pues que yo soy de Cúcuta y Cúcuta en Cúcuta el único batallón que existe es el mecanizado masa y es un batallón de la especialidad o el arma de caballería o el servicio de caballería entonces se arraiga mucho de que la gente de Cúcuta o los norte santanderianos quieran pertenecer a esa arma en este caso pues ese era ese era mi motivo mi sueño poderme montar como se dice los sables porque se representan con dos sables y pues hermano seguir en mi carrera y si algún día de pronto llegara a mi ciudad trasladaba un batallón de caballería básicamente fue un jueves que nos formaron un jueves nos formaron todo el batallón nos formaron y ahí pues leyeron el listado de leyeron el listado de la antigüedad y nos dieron la bomba o sea nos metieron esos ablazos nos dijeron bueno muchachos solo 150 alumnos pueden escoger armas de ahí para atrás se balotean o sea de ahí para atrás hermano a la que le caiga ahí todo el mundo pero como así o sea que por qué se inventaron esa huevona si eso nunca había sido así o sea nunca había sido una escuela así ¿por qué? porque en la escuela anteriormente también se escogía por puesto pero todo el mundo escogía ¿sí? hasta cuando se acabara la cantidad de puestos en el arma ejemplo eran mil en el curso y salían 150 para caballería 150 puestos para ingenieros para artilleros y de ahí para abajo eran infantes entonces todos comenzaban a escoger hasta que se acabaran los puestos en las armas de artillería, caballería, ingenieros y de ahí para allá si usted no alcanzó a escoger le tocaba infante ese era siempre más o menos el o esa era la la costumbre en la escuela de hacerlo así así es que escogían armas no como se inventaron con el curso de nosotros que o sea es que todo el mundo a balotearse o sea 150 y ya de ahí para abajo hermano o sea los 50 primeros 150 primeros escogían armas y de ahí para allá hermano a lo que le tocó mucha gente pues estuvo muy no estuvo de acuerdo muchos disociamos que como fue pucha bueno en fin pues yo no me preocupaba tanto porque pues al fin y al cabo yo estaba en mi puesto 85 o sea que a mí me pasaban y yo decía ni porque estuviera muy salado pues pucha no todo el mundo 85 fueran a escoger caballería y no me fuera a alcanzar pero bueno ya no me preocupé bueno para qué no estudian comenzamos entre nosotros mismos sí para qué no estudian sigan durmiendo sigan yo no sé qué los que les gustaban comprar materias y bueno el disoci más berraco pero todo el mundo todo el mundo preocupado hasta el 150 la tenía suavecito el 151 para abajo hermano le tocaba balotearse yo ahorita les explico cómo es balotearse el hecho fue que bueno ese día en la tarde comenzaron ya a llamarnos por el listado nos sacaban y bueno qué arma quiere yo pasé como casi a las 4 de la tarde todo el día ahí hermano en el campo de paradas yo como a las 4 de la tarde pasé por allá me nombraron jurado Rolón Renzo José firme mi primero y salí corriendo yo para esa tarima hermano qué arma caballería mi primero listo hermano bueno ya listo de caballería no había más de caballería yo era de caballería normal nos fuimos a a comer a cenar esa noche y estando ya antecito de irnos a cenar nos formó mi capitán que en ese entonces era mi capitán muchacho ahora se me olvidó antes estaba mi capitán Hernández pero en ese entonces estaba mi capitán hombre se me olvidó Galindo perdón mi capitán Galindo que era el que le había recibido la compañía porque mi capitán Hernández unos días la habían trasladado para la compañía a los alumnos porque pues él iba a quedar a recibir esos alumnos allá pues los reclutan con ese loco hermano nos libramos de ese loco y ese curso que venía nuevo pues muchas no sabían con qué peste iban a tratar pero bueno nosotros ya nos habíamos librado de mi capitán Hernández y había llegado mi capitán Galindo un artillero y el man pues el man era buena gente el man era bien para que el man no era picado loco y el man era muy muy elegante entonces esa noche antes de irnos para cenar nos formó y dijo bueno muchachos necesito quiero saber dijo el man porque el man ni siquiera dijo quiero saber qué personal de aquí de la compañía Boyacá tiene estudios en enfermería y tiene estudios en electrónica o cosas de tecnología los que tengan ese tipo de estudio por favor pasen a una oficina pues todo el mundo dijo ya para que chicharronos que era bueno ninguno salió en el momento todos nos fuimos para el rancho a cenar porque todos teníamos era hambre todo el día ya aguantando hambre hermano en ese campo para todos contentos hermano no yo se escuché me tocó a mí escoger si me entiende bueno acá no toda la vaina pero los que les digo baloteados los baloteados un poco renegados ¿por qué? ¿en qué consistía la balota o en qué consistía ese tema? eso te pasa que hasta el 150 como les digo ellos pudieron escoger arma del 151 por decirlo el 151 llegó y era un curso mío también era uno de Cúcuta y el man quería ser de caballería pero ya las plazas de caballería estaban llenas o sea ya se habían llenado las plazas de caballería entonces el man le pusieron ah no perdón mentira muchachos no se habían llenado las plazas todavía habían unos cupos de caballería ¿sí? pero ya no las cogía directo ya tenía él que concursar con otros entonces el man llegó y le preguntó el primero que estaba allá el de la jefatura ¿usted qué arma quiere ser? entonces el man dijo yo quiero ser de caballería listo hay caballería hay cupos de artillería hay cupos de infantería hay cupos de ingenieros ¿sí? pero ¿qué pasaba? esa gente que llegó hasta el 151 para abajo escogía el arma quiero ser de caballería listo hay puesto para caballería cogían una pelotica amarilla o una balota amarilla y le echaban en una tula negra ¿sí? y luego le echaban dos pelotas rojas dos peloticas rojas que eran el color de la infantería aquí en Colombia el color que pues que representa cada arma por decirlo en la caballería es el amarillo y la infantería es el rojo entonces le echaban una pelota amarilla y le echaban dos rojas y usted se tenía ahí que sacarle hermano meter la mano y sacarla ¿listo? a lo que fue papá lo que fue el curso mío sacó una roja mi hijo no pudo ser de caballería ese era el sistema balota hubieron otros que ocurrieron con suerte porque pues si pudieron sacar la balota el color que querían ¿sí? corrieron con suerte esos hueones pero ahí hermano muchos no y eso todo el mundo renegaba unos chillaban yo voy a pedir la baja que eso no es para mí bueno en fin hermanos pero todos decíamos entre todos nos dábamos moral decíamos pero por eso nos va a tocar ir a todos nos va a tocar ir al monte a todos nos va a tocar ir a patrullar vale la maricada aquí en Colombia no hay diferencia si usted es infante artillero ingeniero caballero todo el mundo cae en una móvil todo el mundo tiene que ir al área de operaciones todos aquí en Colombia no hay diferencia en esas especialidades ni servicios aquí es lo mismo uno es un infante con otra con otra especialidad pero aquí en Colombia todo es lo mismo esa era la moral de muchos pues si no que fue puchas pues al fin y al cabo todos tenemos que ir a la guerra y nadie le va a sacar el culo nos fuimos para el rancho a cenar pero entonces ya comenzó el disocio ya comenzó el disocio en las compañías porque ya todas las compañías los comandantes se han preguntado quien tiene estudios de enfermería y estudios en tecnología o electrónica entonces ya comenzó el disocio el rumor oiga marica están buscando gente para comunicaciones están buscando gente para sanidad o sea armas logísticas en este caso aunque bueno la de comunicaciones no es considerada logística es una especialidad aparte la de sanidad si es un arma que es logística del servicio del servicio de sanidad entonces pues todo el mundo uy como hace que si que están buscando puestos que están buscando que autorizó comando ejército bueno en fin todo el mundo pues pero ya por decirlo yo en mi casa pues decía pero no ya escogí lo mío cuando ya pasamos otra vez después de cena formar que ya nos formó otro amigo ahorita ya entonces el man si llegó allá dijo bueno muchachos necesito saber que gente acá de la compañía si tiene cursos en enfermería y tiene cursos en estudios electrónicos o tecnólicos por qué porque están el comando ejército autorizó si de este curso sacar 10 cabos para comunicaciones y 10 cabos para logística de sanidad quienes tienen hermano a ver alcen a mano salgan al frente todo mundo comenzaba hermano como que a mirarse huepucha pero entonces el man aclaró tienen que ir a presentar una prueba si pierden la prueba automáticamente pierden el alma que escogieron y se vuelven infantes nada todo mundo de huepucha pero como así nadie se quería arriesgar nadie se quería arriesgar sobre eso yo muchachos pues como les digo yo en mi colegio donde estudié yo fui bachiller académico pero mi colegio tuvo un énfasis en salud y nutrición o sea yo en salud vi muchas cositas de enfermería canalizar aplicar inyecciones subplorar aplicar vendajes reanimación todo eso lo básico de primeros auxilios yo lo vi en mi colegio y pues mi diploma aparecía certificado con eso hermano algo me dijo a mi en la cabeza muchachos renzo vaya y presente prueba para allá para sandear chíjese entre mi cabeza decía pero yo el hecho fue que yo firme mi capitán alcé la mano firme mi capitán usted tiene sí señor yo le dije yo voy a mi colegio esto y esto y esto dijo bueno listo muchacho venga a ver acuérdeme su nombre y eso nomás fue que yo alzara la mano para que salieran de mi pelotón salieron tres más salió días que era otro curso de nosotros que días era un curso o sea días era un curso retardado que pasó el man había entrado como cuatro cursos antes que nosotros por allá como que era 73 el man y el man el man este le había dado neumonía en la escuela al man lo operaron le quitaron medio pulmón el man duró un capacitado como dos tres años más o menos creo dos años y le hicieron junta médica y pudo seguir haciendo el curso entonces él ya no era del curso que entró sino con el curso de nosotros días estrada pastuso él era pastuso luego salió Londoño Pérez curso mío también si jurado puede yo también dijo le fue puta bueno salió y salió león tierra adentro listo también pegado porque esos eran los dos mozos león y leondoño eran la pareja hermanos si uno iba para el baño el otro iba detrás eso era la lanza maravilla entonces nos fuimos los cuatro hermanos salimos allá y salieron pues también personajes pues para comunicaciones salieron varios del puesto de nosotros de la escuela el segundo puesto estaba en la compañía de nosotros y el man escogió ingenieros el primer puesto era de la compañía Calibio creo que era y ese man era infante ese man se ve infante el chino era ingeniero no me acuerdo ahorita muy bien el apellido de ese hueón pero el mariqués se salió a la mano que para comunicaciones hermano el hecho fue que ahí una vez nos tomaron los nombres nos tomaron los nombres y nos llevaron para las aulas ahí de para el edificio para las aulas para aplicar la prueba o sea eso era así a quemar ropa hermano eso no había más y tocaba pues demostrar o entregar soportes para decir que nosotros si habíamos participado o que teníamos experiencia en esas carreras pero entonces primero nos mandaron fue para la aula en ese entonces todavía no estaba tan modernizado la vaina y el correo lo más moderno pues o lo más lo que más se utilizaba era el fax entonces yo llamé mamá mamá necesito que me envíe un fax con el con el diploma y el alta grado del colegio que hice que yo estuve estudios en salud bueno fui muy presentamos la prueba muchachos un poco nos prestamos como 70 de toda la escuela entre para sanidad y para comunicaciones nos presentamos 70 a concursar o sea solo salían 20 o sea el resto para allá hermano para afuera sí fuimos y presentamos la prueba hermanos salimos como casi a las 11 iban a ser las 12 y bueno formó mi mayor rojas que era el comandante del baldo en ese entonces que era el comandante de todas las compañías entonces el mamá me dijo bueno listo muchachos mañana salen los resultados después de mediodía entonces más de uno les pusimos la situación porque decían le dijimos pero mi mayor para solitarle pues están diciendo que si perdemos el examen perdemos la alarma que ya habíamos escogido pues no es justo mi mayor porque nosotros la gran mayoría de los que estamos acá estamos entre los más antiguos de la escuela aquí está el puesto 2 está el puesto 15 está el puesto 20 o sea ahí estamos había mucha gente antigua por estudio entonces el mayor dijo bueno muchachos listo vamos a dejarlo así el que pierda el examen hermano pues listo sigue con su arma y nos evitamos huevonadas y pues si dicen ustedes tienen la verdad dicen la verdad sería injusto con ustedes también arrebatarles su arma por la que tanto estudiaron y lucharon pero bueno bueno listo entonces yo ahí por decirlo yo ya bueno me relajé hermano porque dije yo bueno si pierdo la chimba esa sigo con mi arma caballería bueno fuimos ese día normal el viernes como a mediodía no mentiras el viernes fue como a la 10 de la mañana formar los alumnos que presentaron pruebas para comunicación y sanidad que ya salieron los resultados a 10 de la mañana hicieron formar allá frente al comando del Valdos otra vez bueno mi capitán y perdón mi mayor con lista en mano comenzó primero sacó los de comunicaciones como el primero que nombró de comunicaciones fue el segundo puesto ese man era una pepa el chino era muy inteligente yo pues putas listo pasó el man y comenzó ahí de mi compañía quedaron como tres también de comunicaciones realmente nosotros teníamos mucha gente antiguo o sea teníamos mucha gente de pues de esas armas quedaron mucha gente de comunicaciones quedaron como tres de la compañía Boyacá pues ya bueno excelente muy bien demostraron que sabían toda la vaina cuando el man comenzó con el listado de sanidad listo lo logístico de sanidad comenzó el man comenzó a nombrar otro hermano el roja Borges que fueron los primeros que salieron que yo me acuerdo cuando nombró que es que Londoño Pérez y yo estoy con tal Londoño al dios y a mi nada que me nombraba luego nombró a Tumal era el otro curso mío luego león tierra adentro y chagualo entró le decíamos chagualo al man porque el man tenía una cicatriz en la cara que el niño lo mordió un perro y el man quedó con una chaguala y nosotros le decíamos chaguala por eso entonces chaguala pasó el man chagualo cuando era más o menos yo pasé como el séptimo cuando para mí no más van a mí juraron firme mayor venga pase aquí al frente yo uy bueno muchachos pasé y quedé con el arma de logístico del servicio de sanidad chav enfermero fueron muchas cosas que se revolvieron en mi cabeza mientras o sea como que yo dije pasé güey o sea no las creía o sea me sentí alegre porque yo dije yo marica o sea pasé pero también me sentí triste a la vez porque decía yo pero es que yo quiero hacerte caballería yo que hago o sea yo que le digo por decirlo a Mauricio yo le dije marica yo quiero hacerte caballería y siempre elija todo el curso que yo quería hacerte caballería y pues ahorita va a ser de sanidad y logístico entonces yo le dije bueno no y el juegú puta la carrera va a ser mía él no va a ir a patrullar por mí él no va a ir a darse plomo por mí soy yo yo soy el que tengo que poner el culo y el cuero entonces hermano quede raco de sanidad y muchachos quedé de sanidad entonces yo a ustedes les había dicho que yo era caballería claro fui de caballería como un dígita pero por esta promoción pasé a ser logístico de sanidad logístico de sanidad y quedamos los 10 en estos en estos momentos eran me acuerdo los apellidos porque ya hay muchos también que se habían ido de baja estaba Bogorques estaba Tumal estaba Roa estaba Londoño Pérez León Tierra Adentro Díaz Estrada estaba Mi Persona Arediza Otro de Sanidad Muchachos me faltan dos no me acuerdo de esos hueones éramos 10 en total éramos 10 no no me acuerdo de más muchachos y eso fue el combito que quedamos hermano ese viernes ahí y comenzó el disocio perroculos de comunicaciones sanidad son perroculos que yo no sé qué se comenzaron los cursos a unos duros pero de malas de malas de malas maricones suerte la carrera va a ser de uno para que no se arriesgaron a presentar el examen si o no de malas la envidia la envidia los perroculos que no van a patrullar que no van a dar yo no sé qué qué tal entonces nosotros pues normal entonces como éramos tan poquitos hermano pues nosotros nos sentíamos hasta mal a veces porque pues a nosotros nos formaban aparte sanidad aparte y formamos 10 pecuecos allá hermano y toda la escuela lo miraba uno y yo me sentía muy orgulloso hermano pues de malas de malas que dijeran lo que quisieran pues yo me sentía muy orgulloso porque esa era el arma que yo escogí para para mi vida militar y de malas para que no estudiaron reclutas decía yo y pues yo era antiguo peor todavía me tenían que formar a la izquierda los de armas de combate me tenían que formar a la izquierda porque yo era antiguo yo era antiguo en la escuela entonces ahí sí de malas hermano ¿listo muchachos? entonces esa fue la historia que tuve yo o esa fue la forma cuando yo escogí mi arma mi especialización o mi servicio en las escuelas judiciales el lunes que venía nos hicieron la ceremonia de imposición de las pesillas asentimos a dragoneantes y ya nos repartían para cada una de las fases que teníamos que hacer en ese entonces en las escuelas ahora había tres fases que era la fase de mando el curso de contraguerrillas o CBC y a la fase de especialización que iba uno a las escuelas de cada una de las armas acá en Bogotá que todas quedan en Bogotá y hace uno su especialización dependiendo del arma en ese entonces con nosotros se inventaron muchas maricas y en ese entonces se inventaron otra fase o sea nosotros decíamos pero que nosotros somos aquí el curso de los inventos entonces inventaron que es que una fase táctica imagínense otros acá héroes mierda como el curso de combate o sea ya no eran tres sino que ahora eran cuatro entonces era fase de mando curso CBC fase táctica y especialización más mierda o sea dos fases eran dos fases de terreno pues pucha si les da las que en el CBC le van a uno para cabal imagínense ahora en la fase táctica ahí sí que peor o sea pues pucha iba a quedar uno más vuelto mierda pero bueno eso era eso es lo que se inventaron las cuales tocaba cumplir la orden entonces ese lunes nos hicieron una ceremonia muy bacana pusieron unas presillas elegantes ya uno se sentía pucha ya no soy recluta que me mira moco a Marte acá recluta le saco la mierda ya uno miraba a los alumnos así ya pucha usted que me mira si yo soy su dios cierre los ojos animal bueno allá en ese tiempo nos trataban duro y uno trataba duro a los alumnos entonces ya al martes iniciamos nuestras fases de para dentro de seis meses ascender a caos tercero muchachos hasta aquí les traigo la historia de como ascendí yo pues o como ascendí a dragonia antico fue realmente el arma que yo escogí espero que les haya gustado no los haya decepcionado tranquilo que historia es lo que hay eso es lo que hay es historias no se preocupen y ya en los próximos videos les traeré les traeré explicando como fue mis vivencias en cada una de las fases donde estuve entonces serían cuatro me imagino que haré cuatro vivitos como tal explicándole cada una de las fases que tuve cuáles fueron los chascos que me pasaron ahí cuáles fueron los mierderos que me sacaron también porque hasta brujas hay tranquilos que hasta brujas hay muchachos no se preocupen eso hay historias paranormales también para contar en esas fases y agradecerles nuevamente por seguir con el canal por ese apoyo que me han brindado comandos y espero y aspiro como dice el dicho seguirlos y que ustedes me sigan oyendo estas historias nos estamos viendo en un próximo videos comando chao chau